Cierra los ojos Y despeja tu mente Deja que tu sueño Te agarre Deja que corran tus venas Verás que el mundo te espera Y una luz Que ahora grita Dejen aquí Quiero sentir Quiero vivir Quiero odiar Jamás matar Pero seguiría Hoy ando aquí Hoy ando aquí En una niebla pude Lo que nunca supe hacer Y fue así Como logré Echarte a mí Dejenme aquí Quiero sentir Están proclamando Tus noches Están proclamando Están proclamando Están proclamando Están proclamando Están proclamando Están proclamando Tus noches Están proclamando Y el arcángel del cielo bajó Y andas de espada por tu baño en el cielo Y parte de tu cuerpo de su desurección Verder en tierra, conquistar el mundo Convertir creyentes en un centavo Poder es grande, tenerme Lejos de ser fuerte, sin el amor La mentira terminó La profecía del Dios La profecía del cielo bajó 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 Yo soy el espíritu de tu amor Para caer estrellas en la arena Yo soy el mar desde la soledad Para batir sus alas, las hileras Yo soy la voz que canta entre ellas Yo soy el espíritu de tu amor Debes cerrar mis manos de tu llanto No me parezco a ti, desierta y calva Yo soy el mar desde la soledad 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 Vuelve la suerte a tocarlo Cuando ya, 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 matamos Vuelve un beso de camión Lo que era de la amor Vuelve la tuya con un beso Amarró por siempre el dedo Que cubre a tu amor sin todo No podría subir El que está dentro de ti Nadie más podría jamás Que no sea ella Y en las noches te persigue Sin dejar de ser tu amante Sin permitirle un segundo Que puedas escaparte Sin dejar de ser tu amante Sin dejar de ser tu amante El que está dentro de ti Sin dejar de ser tu amante Sin dejar de ser tu amante Oh, 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 oh ¡Voy! 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 Nunca volviste tu cara Siempre soñaba Nunca más Siempre lo digan No, 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 no Como una raya Como una raya Como una raya ¡Oh, oh, la larga! ¡Oh, la larga! ¡Y siempre mouría con ella! ¡Tai тебя! Siempre me dejarás Como una araña Como una araña Como una araña Como una araña Me dejarás Me dejarás Aquí me dejarás Pero como una araña Como una araña Me da toda la vida Tomo Naraya 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 No hay cicoanálisis que acabe con esta sensación indefinida de magia cotidiana. Y con la pera y sentidumbre en torno a la demisión de lo real por lo ideal. Lo real por lo ideal. Música Empieza el sueño, es el sueño, el despierto. Música El desnudo, el duro, el duro, el duro. Música 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 Estoy realmente despierta. Música 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 Se han convertido en dolor Y ahora me pides perdón Y ahora me pides perdón Antes que te fueras Te voy a mancar la piel Te miraré a los ojos Y después tan solo me iré Te miraré como te pierdes Dentro de mi piel Te miraré como Las aves nacen como rocas Como el viento A veces sueño sin dormir Que estoy despierto A veces vuelo entre lunas Y no te encuentro Otras me pierdo en el bosque Sobre la fría Lo denuncias en la luna Todo es la mitad Lo demás es tú Moja la brisa De las vivas de la lluvia Todo es la mitad Lo demás es tú Misterio 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 Muiten Marenteno 我就 ¿Sabes? ¿Cómo que 2006 No? Pues ser 士 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video